Una mejor inocuidad y calidad del producto, eso se logra en la producción del queso artesanal en el cantón de Pérez Celedón. En el Servicio Nacional de Salud Animal están trabajando en proyectos en conjunto con otras instituciones para que los productores tengan equipo para brindar esa calidad. En un inicio, más de 40 productores fueron beneficiados con recursos de transferencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería y en este 2019 fueron 14 productores que recibieron el equipo por medio de recursos del INDER. Sí, son dos años, es un trabajo que ahorita se ven los resultados, sin embargo ha sido durante muchísimo tiempo, se ha gestado y ahora son las instituciones y los grupos que han colaborado para favorecernos a nosotros, para tener el beneficio del equipo y los productores que se han tenido que ir eligiendo. ¿Eso garantiza que el producto que sale es de calidad, tiene inocuidad, que no va empaquetado? O sea, esos son aspectos sumamente importantes. Sí, vea, fundamental y es que lo que se está intentando proteger aquí es la salud de los niños, la salud de población de riesgo, señoras embarazadas, adultos mayores, inclusive a los adultos, nosotros super sanos y demás, es brindar un producto que cumpla la calidad y la inocuidad, que cumpla los parámetros internacionales de higiene. Como parte del proceso se hacen estudios para determinar las mejoras en la producción, las cuales han sido muy positivas. En el sentido de que hay mucho, hay bastante trabajo por hacer, ¿verdad? Y el estudio lo que nos dio, el resultado fue el resultado de la carga microbiana en el queso artesanal postarricense, por lo menos aquí en la región Brunca, del que se tuvo. Y que sí hay bastante por trabajar, que sí hay bastante por hacer. Así mismo se brindan capacitaciones por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje. Sí, vea, eso es fundamental, no solamente es un esfuerzo interinstitucional para desarrollar el proyecto, ¿verdad? Sino para darle seguimiento y además para llevarlo a buen éxito, vea. Después de recibir al equipo, todos los beneficiarios están recibiendo la capacitación del INAH, que es asistencia técnica personalizada en cada uno de los establecimientos. Este proyecto de apoyo a los productores de queso artesanal está dando buenos resultados.